Positiva, la segura era de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones. Para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debes estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible, conserva una distancia mínima de dos metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando dos sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas. Lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de un metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva. La aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida al Diplomado Internacional, Módulo 2, Análisis y Diagnóstico de la Cultura de Seguridad, Tema 4, Corazones y Mentes, Gestión Distribuida de la Seguridad. Les recuerdo a todos nuestros asistentes que en este diplomado tendremos seis módulos, cada uno con cinco sesiones para un total de 30 sesiones virtuales, todos los viernes en este mismo horario, 10 y media de la mañana. A las personas que participen en un 80% de las secciones educativas y aprueben un examen final, se les emitirá un certificado internacional avalado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, la Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgos y Ludoprevención y Positiva Compañía de Seguros. Recuerden que la permanencia en cada sesión debe ser mínimo de una hora y 15 minutos para que se cuenten como asistentes. Para nuestros participantes que realizan el diplomado el día de hoy, el próximo jueves recibirán en su correo electrónico el link de ingreso para la siguiente sesión. Bueno, y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Pablo Pinto, ingeniero ambiental, máster en seguridad e higiene, creador de Ludoprevención. Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Buenos días, Lina, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú cómo estás? Excelente, gracias. Perfecto, Pablo. Bueno, te dejo entonces con los asistentes para que iniciemos esta nueva sesión. Bien, listo, vamos ahorita. Bienvenidos todos. Ya estamos en la penúltima sesión del módulo 2. Ya estamos por terminar este módulo de herramientas para el análisis y diagnóstico, para medir la percepción que tiene la gente sobre la cultura de seguridad. Recuerden, lo que no se mide, no se puede mejorar. Así que si tú quieres mejorar tu cultura de seguridad, quieres evolucionar tu cultura de seguridad, tienes que saber en qué nivel se encuentra actualmente tu empresa, para luego poder incrementarla. También saber qué es lo que está fallando. Y para eso es el análisis y el diagnóstico. Hoy vamos a ver una herramienta que se llama, en español sería lo que dijo Lina, se llama corazones y mentes. Pero aquí no lo vas a encontrar, si tú buscas en Google, corazones y mentes, te van a aparecer muchas cosas que no tienen nada que ver con esto. En realidad, se llama así, hearse and mind. Para los que estuvieron la semana pasada, saben que yo no soy muy experto en inglés, pero, sin embargo, hoy vamos a hacer el esfuerzo para que ustedes puedan ver. Y la ventaja también de esta forma, de hearse and mind, es que permite también tenerlo ya validado en castellano o español. La herramienta, vas a ver que es muy amigable. No te encastes con ninguna. Hasta ahora, hemos presentado ya, con esta van a ser cuatro herramientas, pero no te emociones todavía. Primero, espera tener el panorama completo y luego elegir cuál es la mejor. O también podrías combinar. ¿Listo? Como siempre, ustedes traen algunos conocimientos previos de estas herramientas. Así que, vamos a ver qué tanto saben ustedes sobre ella. Vamos a hacer un pretexto. Es una prueba antes de la exposición para saber qué conocimientos traen. O, por lo menos, qué creen. Tal vez no lo sepan, pero emitan su opinión. Hoy, las preguntas van a ser simplemente falsas y verdaderas. Las tres preguntas van a ser falsas y verdaderas. Es como para saber su opinión. Y luego, de haber visto la evidencia, la información, ahora toman la decisión ya basada en datos. Para ello, Lina nos va a ayudar con tres preguntas. Va a hacer un sondeo donde les va a dar un minuto para que no tengan, digamos, que la presión del tiempo, sino que puedan reflexionar, pensar y tomar la decisión de manera concienzuda. Lina, ¿estás por ahí para que nos ayudes, por favor? Claro que sí, Pablo. Bueno, vamos entonces a realizar el sondeo. Les recuerdo a los asistentes que en sus pantallas ustedes pueden observar la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos entonces con la primera pregunta. Bueno, lean muy atentamente. Las encuestas de clima de seguridad se pueden hacer de forma individual. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto es falso o es verdadero? Les damos un minuto para que respondan, para que piensen muy bien la respuesta. Lean muy bien la pregunta. Y bueno, mientras ustedes votan, yo les voy recordando a los asistentes, a quienes acaban de ingresar, que es importante que la conectividad a los asistentes, a los asistentes, a los asistentes, a los asistentes, a los asistentes. Creo que ya, disculpen, se me fue un momentico el internet, pero listo, ya estoy de nuevo con ustedes. Bueno, vamos a cerrar la primera pregunta y vamos a compartirles los resultados en pantalla. Entonces, el 21% nos dijo que esto era falso y el 79% nos dijo que era verdadero. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta. Bueno, ¿se puede mezclar dos o más encuestas de clima de seguridad para obtener una versión integrada que dicen ustedes falso o verdadero? Lean muy bien la pregunta. Fíjense muy bien la respuesta. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas tres preguntas y ya Pablo nos va a brindar las respuestas correctas. Así que deben estar muy atentos a este módulo. Bueno, muy bien. Listo, cerramos entonces la segunda pregunta y les vamos a compartir los resultados en pantalla. El 31% nos dijo falso y el 69% nos dijo verdadero. Vamos ya para finalizar esta primera parte del sondeo con la tercera y última pregunta. Para medir el clima de seguridad es necesario aplicar la encuesta a más del 80% de la población objetivo. ¿Esto es falso o es verdadero? Respondan por favor. Ahí desde sus pantallas pueden seleccionar la respuesta correcta. Lean muy bien la pregunta. Contesten por favor. Ya vamos con el 50% de votantes. Todavía nos falta otro 50%. Muy bien. Últimos 10 segunditos para que contesten los que hacen falta. Perfecto, listo. Cerramos la tercera y última pregunta y por supuesto los resultados en sus pantallas. El 30% nos dijo falso y el 70% nos dijo verdadero. Entonces ya saben, muy atentos al módulo del día de hoy, a la sesión del día de hoy con Pablo. También es muy importante, les recuerdo a nuestros asistentes que la conectividad debe ser mínimo de una hora y 15 minutos para que se cuenten como asistentes y los podamos certificar. También les recuerdo que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Listo, Pablo. Te dejo nuevamente para que continúes. Gracias, Lina. Muy amable. Perfecto. ¿Ves? La mayoría de las personas traen conocimientos previos sobre esto. Incluso allí en el chat hubo alguien que ya conoce la herramienta. No me acuerdo el nombre. Ahí sí lo consigo. Acá en el chat me pareció ver que hubo alguien que conocía la herramienta ya y la había trabajado. ¿Quién era? No, no sé ver el nombre. Bueno, pero sí, sí hay hay varias personas que ya conocían la herramienta. Hoy vamos a aquellos que la conocen, pues la van a ver desde el punto de vista de... Ah, sí, mira, aquí está. Daniel Moreno. Daniel Moreno. Un saludo para Daniel. Daniel Moreno, él escribió en el chat que él conoce el modelo más. Dijo el nombre completo de la empresa que elaboró inicialmente este modelo. Gracias, Daniel. Sí. El... Este modelo de Arts & Mind fue elaborado por una empresa. Una empresa de sector hidrocarburos, Shell, y ellos se apoyaron en tres universidades de Europa, de diferentes países, para validar este modelo. Así que este modelo, si bien es cierto, fue creado por una empresa, tiene la validez y la trazabilidad de tres universidades, tres países diferentes y universidades prestigiosas. Así que es uno de los modelos que cuenta con mayor credibilidad debido a los procesos que se hicieron para confirmar la validez y la confiabilidad de este proceso. Duró 20 años también. Normalmente, un modelo puede salir en seis meses, un año, pero este modelo lo trabajaron durante 20 largos años, tres universidades de tres países diferentes y lograron. Entonces, lo que les voy a mostrar hoy. Este modelo de Heart and Mind, hoy en día, a pesar de que fue elaborado por Shell, ellos lo liberaron. ¿Qué quiere decir eso? Lo donaron, lo regalaron, lo dieron, lo transfirieron. Y esa es la ventaja cuando llegas tú a una etapa, a un nivel de cultura generativa. ¿Qué quiere decir una cultura generativa? Que generas cosas que en lugar de seguir modelos, tu modelo puede ser más bien implementado por otras empresas. Y es el modelo que hizo Shell. Hoy en día, Heart and Mind es una marca registrada, ya no de Shell, sino que lo administra una asociación de investigación, una asociación científica llamado Energy Institute. Ellos son sin fines de lucro, sin embargo, esta herramienta no es del todo gratis por dos razones. Uno, porque a veces como que tendemos a creer que lo gratis no vale. Como no te costó, como no te cuesta, entonces crees que no vale. Entonces, por eso este instrumento, a pesar de que Shell lo donó de forma gratuita, el Instituto de Energía que es el que administra actualmente la marca Heart and Mind, ellos cobran un fee, cobran una taza, un arancel, un pago moderado, súper barato, pero como para que no te quede en ese imaginario de que es gratis y por eso no cuesta. y este modelo tiene en cuenta como su nombre indica, el corazón y la mente, es decir, los datos, la razón, el pensar, pero también las emociones, el sentir. Los humanos no somos robots que solamente vemos datos y vemos números y todos nos comportamos siguiendo patrones mentales y siguiendo simplemente la razón, ¿no? Los humanos somos una combinación entre emociones, sentimientos y pasiones con raciocinios, pensamientos, datos, y todo eso se mezcla y por eso es que nos comportamos de la manera que nos comportamos. Entonces, por eso este modelo de Gerson Mines obtuvo muchos resultados tanto en Shell como sus contratistas y después en múltiples escenarios diferentes al del sector hidrocarburos. La semana pasada vimos un modelo que tiene 12 preguntas y uno dice wow, este es lo mejor y además es gratis, pero ojo, recuerden que este modelo está en inglés y francés. Por lo tanto, si a ti te interesa aplicar este modelo te toca traducirlo y validarlo nuevamente en este idioma porque no está validado. En cambio, Gerson Mines lo que tiene son solamente 6 preguntas más, son 18 preguntitas, pero ya está validado en español. Entonces, es una gran ventaja. Tiene un número pequeño de preguntas que era lo que hemos visto. La semana pasada vimos que el nivel de atención de una persona resolviendo una encuesta es bajo. Son muchas preguntas. Después de cierta pregunta lo que hace el trabajador es que se va a un extremo, se va al otro, se va por el medio y te virtúa y te genera sesgos en las respuestas. En cambio, con este número pequeño de preguntas puede lograr atención. Es más, recuerda que el tiempo de atención máximo de un adulto en la misma actividad es de 18 minutos y acá son 18 preguntas. Una pregunta por minuto, así que es un modelo digamos ideal. Las semanas anteriores vimos otros modelos, por ejemplo, vimos el de DuPont que tiene 24 preguntas que también es uno de los modelos más validados y trabajados en el mundo incluso Shell antes de tener el modelo de Herz & Mines trabajaba con el modelo DuPont. Ellos trabajaban con el modelo externo de DuPont pero luego comenzaron a ver los digamos oportunidades de mejora en el modelo de DuPont y crearon su propio modelo. También vimos uno que se llama NoSat50 y la razón por la cual se llama NoSat50 es porque tiene 50 preguntas y también vimos en la semana pasada el modelo de DECRA que es también uno de los modelos que tiene mayor número de preguntas pero también el mayor número de dimensiones y las empresas alemanas y sus contratistas han obtenido muy buenos resultados con esto. Entonces el que vamos a ver hoy si tú ves no es el que tiene menos preguntas pero tampoco es el que tiene más es un número para mí ideal de preguntas ¿por qué ideal? porque se relaciona con el número máximo de atención que tiene un adulto en la misma actividad por eso es que las charlas TET demoran 18 minutos máximos entonces Health and Minds tiene digamos este número ideal otra ventaja que tiene esta plataforma este instrumento este método es que si bien es cierto no es gratis el costo es mínimo ilusorio es lo que te gastaría una empresa en gestión en papeles entonces mira un costo esas empresas colombianas vienen siendo menos de un millón de pesos en otros en dólares son 230 dólares eso no no le mueve la aguja a tu presupuesto eso lo puedes sacar por caja menor caja chica entonces no es gran cosa la razón por la cual te digo que decidieron no ponerlo gratis es porque existe el imaginario de que lo gratis no vale por ejemplo otros modelos como el grupo son bien costosos por lo menos unos 5 mil dólares no sea 50 es gratis y por eso es que hay muchas personas que como que lo obvian lo ignoran porque como como que lo gratis en ese te decía que tienes imaginario de que al parecer no vale pero en realidad el costo de elaborar un instrumento como esto es alto porque ellos lo liberaron y ni hablar de DECRA estamos hablando por los manos unos 7 mil dólares entonces este modelo de Heartland Mines no es gratis pero el costo es ilusorio es como representativo es más Heartland Mines es administrado por este instituto de energía y ellos lo que hacen con este dinero es simplemente autofinanciar el hecho de tener la página web los costos del dominio el hosting el actualizar las investigaciones es eso no es con fines de lucro por eso el costo es tan bajo una última ventaja es que está en nuestro idioma favorito el idioma en el que hablamos nosotros no es necesario hacer la traducción no es necesario hacer la validación ya está validado ya está traducido y probado su confiabilidad en castellano o español eso también es otra ventaja ahora veamos así cómo es el instrumento el instrumento es algo así como este aquí yo te lo he mostrado en español pero esta imagen en inglés es para que simplemente lo veas como el tema de colores ni siquiera miren los textos pero ahorita te voy a mostrar en español es más va a quedar en posipedia queda la diapositiva y queda también todas las dimensiones en español así que no te preocupes por eso pero lo que te quiero mostrar es que mira cómo está con colores y de una el trabajador sabe si está en el lado rojo negativo el lado verde azul lo positivo o amarillo en el centro y de una ya el trabajador ve si y la categoría en la que encuentra a su empresa de una vez lo categoriza esto es único en todos los demás instrumentos eso es transparente para el trabajador el trabajador solamente ve la pregunta no ve cómo se califica en cambio aquí sí él ve las dos cosas ve la la pregunta en sí y califica de una en qué nivel cree él que se encuentra la empresa eso es único vas a ver que en los demás modelos no vas a encontrar algo así normalmente nosotros somos los que sabemos que esto cuando él califique uno dos tres cuatro cinco va a ser patológico y eso pero aquí no tiene números aquí de una tiene colores y tiene la categorización para mí esto es revolucionario yo pensé que como que era reservado para como que no no se debía presentar el trabajador pero mira los resultados que tuvieron ellos oye entre más transparente sea con el trabajador mejor resultado vas a obtener y mira es así va a necesitar en español este es un ejemplo en español o sea mira el trabajador ve las las preguntas son 18 preguntas y de una vez ve ejemplos de cómo se manifiesta esa dimensión aquí la dimensión es la comunicación la dimensión que están midiendo acá la número uno es la comunicación y la pregunta ¿cómo crees tú que se comunica la seguridad acá? que da diferentes casos por ejemplo aquí solo se habla de seguridad es cuando viene el encargado de seguridad decirte algo y tú dices no, sí esto es genial la seguridad yo comprometido con la seguridad y todo eso para no meterle problemas no, mira aquí se habla de seguridad es cuando sucede algo lo tanto es reactivo cuando sucede un accidente cuando sucede un evento así es que recién allí se habla de seguridad o en la parte calculadora es no aquí sí se habla de seguridad pero se habla desde el punto de vista de indicadores de números de accidentes en cambio en la parte ya proactiva aquí incluso mi jefe no no el de seguridad mi jefe el de operaciones el de mantenimiento el de ventas me habla de seguridad y escucha también pero el problema es que como que hay disponibilidades y hay cosas así pero podría ser mejor que es cuando es el generativo el generativo es cuando ya es lo máximo no aquí mira aquí se respira la seguridad se comunica esa seguridad en todos los niveles incluso entre nosotros mismos hablamos de seguridad no solamente de arriba de un jefe sino entre nosotros dependiendo del caso ya tiene ejemplos tiene colores tiene una calificación es mucho más fácil para el trabajador tomar una decisión y marcar yo creo que es esta yo creo que es esta la roja la verde la amarilla la calculadora la esta tiene muchas opciones para ilustrar al trabajador y que tome una decisión más concienzuda porque nosotros las preguntas incluso por ejemplo en el caso de NOSAT 50 lo vimos que las preguntas son muy parecidas una pregunta la hacen positivo y la siguiente lo hacen negativo y la siguiente lo hace cambiándole la forma aquí no aquí es una sola pregunta con los cinco escenarios posibles así que me parece genial ¿cómo es esta herramienta? ¿cómo está configurada? con las 18 dimensiones que te mencioné y la primera de ellas es la comunicación que fue lo que les mostré eso fue lo primero que les mostré de cómo se comunica hay un segundo una segunda dimensión que es el liderazgo en esa parte del liderazgo ellos mencionan otra vez cinco casos cinco preguntas orientadas a esto ¿cómo se percibe el compromiso de ese supervisor de ese coordinador de ese gerente de ese vicepresidente con la seguridad? ahí ellos lo califican con esos cinco escenarios y ponen cuál creen que es ese compromiso y ojo y mira dice ¿de qué manera los líderes muestran? una cosa es la política y otra cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que ellos hacen acá lo que se mide es la percepción recuerda cómo perciben los trabajadores ese liderazgo por eso cuando hay un problema aquí la solución es actividades de liderazgo visible ¿por qué liderazgo visible? para que el trabajador lo vea y lo pueda percibir hay otro tercer punto que vas a ver que no está en los 50 no está en el tema tampoco de DECRA este este punto para mí es clave el tema del reconocimiento o recompensa porque a veces se malinterpreta con premios es más quiero preguntar a ti ¿qué opinas tú de dar premios por comportamientos seguros? yo trabajo de forma segura cumplo con las normas de seguridad y recibo premios por eso ¿podrías por favor acá en el chat decirme ¿qué opinas tú de dar premios a personas a trabajadores que se comportan de forma segura? ah mira Daniel Moreno Daniel es el que decía que él conoce el instrumento él acá fue el primero en responder dice es un arma de doble filo gracias Daniel acá Lorena Cubillos dice que no está de acuerdo con eso y Karen Patricia Césped dice no se debe premiar pues eso es un compromiso acá Alvaluz Reyes dice motiva pero no es bueno y Melba dice que no está de acuerdo tampoco muy bien acá Edna Julián dice que sí que ella sí está de acuerdo porque eso motiva Álvaro Peñalosa dice que sí porque ayuda a fortalecer estos comportamientos está dividido aquí por ejemplo hay muchos dicen que no me parece adecuado no estoy de acuerdo no es prudente no se debe hacer no porque no estoy de acuerdo no es prudente no se debe hacer no me parece también hay otros que dicen que sí dicen que eso motiva eso incentiva eso refuerza el comportamiento seguro estamos divididos pero me gusta lo que dice Cristian Fabián López dice sí es un deber de cada uno entonces yo no puedo premiar a alguien por cumplir su deber Nancy Maribel Pachón dice no estoy de acuerdo porque es el deber ser ¿ves? con lo que se debe cumplir ojo y aquí ella Nancy lo tiene claro dice mira una cosa es reconocer y otra cosa es premiar ahí está gracias Nancy todo lo que ustedes dijeron está conforme sin embargo lo que dice Nancy resume tal vez el cuido del asunto aquí el punto clave y es que yo usé la palabra premio y la dimensión que mira acá es reconocimiento y son dos cosas distintas gracias Nancy entonces aclaremos una cosa es que cuando yo vea un comportamiento seguro yo le doy una palmadita un like y fomente eso oye que bien que lo estás haciendo genial y otra cosa es que yo le doy un premio un premio es algo como que requiere algún costo algo extra yo le regalo algo material un premio es como algo así algo material le doy un bono le doy una tarjetita para que vaya a a reclamar una pizza le doy una gorra una camiseta es diferente reconocer es que bien genial palmas like bien hecho y otra cosa es un premio algo material algo físico darle un diploma algo así porque está haciendo su trabajo es como si en gestión humana le dieran premios a las personas que llegan a tiempo eso es parte de tu contrato tú tienes que llegar a tiempo entonces parte de tu contrato también es cumplir con las normas otra cosa es que la gente de recursos humanos de gestión humana a los que llegan temprano le den un like le digan que bueno que estas personas están llegando temprano que bien Pedro siempre llega temprano es diferente ¿ves? entonces gracias muy bien gracias a todos los que participaron emitiendo su opinión definitivamente es diferente reconocer a premiar y lo que hice acá esa dimensión es que si se reconoce se 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 motiva ese comportamiento seguro no habla de premios los premios como dice Daniel Moreno es un arma de doble filo gracias Daniel también por ese comentario la cuarta dimensión que tiene el modelo de Harrison Mines es cuáles son las causas de esos accidentes en la empresa cómo se percibe cómo se entiende esa causa de accidentes incidentes eventos por ejemplo si se llega a las raíces a la causa raíz o si se buscan culpables o si se tiene apenas como resultado que no que la mayoría de los accidentes son las personas los humanos luego los trabajadores y ven al trabajador como un problema como un pausante de los accidentes o si más bien lo ven ven eso como un síntoma y que detrás de eso hay unas causas subyacentes causas raíces eso también es clave en una empresa donde los accidentes terminan siempre con algún tipo de responsabilidad por parte del trabajador allí no hay cultura y por eso no hay una cultura positiva y por eso se percibe como patológico correctivo por favor quiero saber tu opinión en este caso en tu empresa un promedio dime un número aproximado en tu empresa de cada 10 accidentes ¿cuántos terminan con una sanción a una persona? ya sea al accidentado o al que causa el accidente a un involucrado el accidente a un supervisor a personas por favor en el chat si me puedes dar este dato sería genial en tu empresa de cada 10 accidentes ¿cuántos terminan con una sanción a una persona? entiéndase accidentado o un involucrado en un accidente o un supervisor acá veamos las respuestas ninguno dice muy bien ojalá así fueran todas en ninguno no nada más o menos la mitad mira no no muy bien la mayoría dice que en mi empresa hasta el momento no tal vez uno dice César Mauricio en la empresa Daniel Moreno como que está en un buen nivel porque no lo hemos hecho no han transicionado a nadie genial Alba Luz Reyes también dice ninguno están en buenas empresas entonces sin embargo aquellos que estén en empresas en que como la de Amy menciona dice tres aproximados ninguno dice Oscar pero aquellos que estén en empresas donde haya un número elevado de accidentes que terminan en sanciones eso lo que percibe el trabajador es que efectivamente van a terminar sanción Ricardo Montero me pregunta sanción una sanción es por ejemplo una es lo que es disciplina progresiva por ejemplo un llamado a atención un memorando o que te suspenden varios días sin dinero digamos te suspenden tres días y no te pagan esos tres días o hasta el despido a eso se refiere sanción la mayoría si lo había entendido así sanción sancionar muy bien nunca ha pasado muy bien perfecto genial gracias a ustedes por sus opiniones y que bueno que la mayoría están en empresas donde no se sanciona no se castiga no se emite un algún tipo de disciplina progresiva a los trabajadores sin embargo aquellas empresas donde si termina en esto esta dimensión de acá los trabajadores la califican bien mal hablemos ahora esto de ahora de consecuencias yo como trabajador cometo errores algunos cometen actos inseguros y algunos cometen cosas que pueden ser como sabotaje entonces cuando suceden este tipo de cosas cuando yo cometo un error cuando cometo un acto inseguro un error es algo involuntario un acto inseguro es más más voluntario pero no buscando un fin personal sino más bien hacerlo más rápido producir más o algo así y en cambio la parte ya del sabotaje es como que es como con un dolo es como con alevosía es como con mala intención entonces cuando pasan este tipo de cosas cómo se comporta la empresa entonces por ejemplo en una empresa que tiene un nivel de cultura alto el tema de los errores no se castigan un error no se castiga los errores son parte del aprendizaje y por eso la empresa cuando comunica que los errores no son castigados y efectivamente eso se el trabajador lo percibe así como que no mira yo cometí un error y me dijeron incluso me hicieron no te preocupes todos cometemos errores es más vamos a a ver qué pasó vamos a analizarlo en profundidad para que no vuelva a ocurrir y lo comunicamos y más bien gracias a ti por comunicarlo gracias a ti por tener esa confianza y contárnoslo cuando suceso tipo de cosas son proactivas generativas dependiendo de cómo lo traten en cambio cuando también generas cuando tienes algún error y te castigan generas una consecuencia negativa por el error lo que hace es que la próxima vez que cometes error no lo cuentas lo ocultas y por eso el trabajador lo categoriza como patológico o reactivo en este caso en esta dimensión de consecuencias quiero hacerte una pregunta a ti imagínate que la seguridad fuera como como en el fútbol entonces las consecuencias nosotros acá cómo quieres tú que cómo crees tú que debería ser percibido este tema de consecuencias por el trabajador respecto a nosotros a los de seguridad cómo lo debería percibir como un árbitro que pone tarjetas amarillas tarjetas rojas o más bien como un director técnico por favor escribe en el chat cómo crees tú que debería ser percibido nuestro rol nuestro papel en este tema de consecuencias como un árbitro árbitro o como un director técnico me sorprende si la mayoría dice director técnico dice César Mauricio Flora Aurora Oliva Luz director técnico director técnico sin embargo a veces nos ven es como un árbitro si haces esto de sanción es más hay empresas que tienen un esquema de sanciones clarísimo de seguridad y quien administra ese sistema de de sanciones es el de seguridad por lo tanto te ven a ti como un árbitro tú eres el que tiene una tarjeta amarilla tú eres el que tiene una tarjeta roja tú eres el que dices y te ven a ti como un árbitro ten mucho cuidado con esto de que efectivamente aquí tienen que haber consecuencias pero en mi experiencia por ejemplo es mejor que esas consecuencias las administre gestión humana ellos son los que ven realmente por ejemplo cuando alguien se roba algo ¿quién lo ve? gestión humana cuando alguien incumple tiene un bajo desempeño ¿quién lo ve? gestión humana entonces ¿por qué no darle también a gestión humana ese papel de ser ese árbitro cuando se trate de temas de seguridad que no nos linden a nosotros con eso acá Jonathan Najar Morales dice como un director técnico que orienta enseña más bien evita Pilar dice que sí que efectivamente debería ser como un como un director técnico para mí dice Hilda Marcela Ramírez debería ser una mezcla genial está mira el punto medio que dice Hilda dice para mí debería ser una mezcla un punto medio por una parte un DT que marque los lineamientos de estrategia y por otra un árbitro que medie ojo pero mira como lo ve ella ella ve al árbitro como un mediador que medie y haga cumplir los reglamentos desde ese punto de vista genial Hilda sí concuerdo contigo pero lo que pasa es que al árbitro los jugadores lo ven como un enemigo como alguien que está mirándote buscándote la caída como por eso es que ellos cuando están frente al árbitro se portan súper bien pero cuando el árbitro da la espalda muerden se dan cabezazos y ese tipo de cosas entonces ¿qué pasa? si tú lo ves así como al árbitro como un mediador genial pero el problema es que el trabajador ve a ese árbitro como como un policía como alguien que está allí para fiscalizarlo ¿ves? entonces no como como dices tú que es un mediador pues ojalá y sí así deberíamos ser como dice Hilda Marcela gracias Hilda muy amable con ese aporte de llegar a un punto medio ahora en la dimensión número 6 se habla de la intervención de las personas ¿qué quiere decir eso? esa dimensión es si las personas cuando hay algo inseguro realizan el tema del autocuidado y no se exponen ellos pero si ven a alguien más haciéndolo se quedan callados o incluso llegan a ese punto en el que no yo cuando veo a un compañero o lo que sea yo también intervengo en el caso en el caso extremo es cuando no interviene cuando no cuando no hay ni siquiera autocuidado el caso intermedio es cuando hay autocuidado y el caso generativo el mejor el de evolución de la cultura en el nivel más alto es cuando no solamente intervengo cuando me algo me puede afectar a mí sino también cuando afecta a mis compañeros lo que se conoce como mutuo cuidado o cuidado social en el punto número 7 ven si la empresa está invirtiendo o no en la seguridad operacional que es la seguridad operacional máquinas infraestructura desde el punto de vista de acá en esta dimensión ojo seguridad personal hay toda una disciplina para eso pero en esta dimensión se percibe es mira tenemos una muy buena máquina con muy buenas guardas se ve más como que la infraestructura en sí y si la empresa está invirtiendo o no en seguridad si se ve la seguridad como un gasto o una inversión ahora quiero hacerte una pregunta y sé por favor lo más sincero posible es más si no sabes qué es ROI podrías colocarlo también en el chat no la verdad es que ni siquiera sé que es ROI por favor sea lo más sincero posible tú calculas el ROI de tu presupuesto de seguridad los leo en el chat por favor sea lo más sincero posible no 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 sé qué es ROI ROI significa retorno de la inversión hay otros indicadores de inversión valor presente neto si mira 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 acá si mira lo que dice acá hay varias personas no sé qué es ROI no sé qué es eso no sé qué es el ROI no sé qué es ROI no lo he hecho gracias por su sinceridad gracias por su sinceridad acá Edward dice que lo hace pero solamente cuando son temas de infraestructura tecnológica y José Dario Sabera dice que cuando 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 se tiene inversiones a corto plazo muy bien a ver la mayoría de los problemas en seguridad suceden porque esa esa empresa esa alta dirección ese liderazgo cree que la seguridad es un gasto y definitivamente si tú no sabes qué es un ROI si no sabes qué es un valor presente neto lo más probable es que la seguridad en tu empresa tiza un gasto porque si no tiene un retorno de la inversión si no hay un valor presente neto si no hay un indicador financiero que demuestre que lo que se está destinando a seguridad tiene un retorno para la empresa entonces es un gasto y si la seguridad es vista como un gasto de ahí vienen muchos problemas por eso que no se invierte en seguridad por eso que no la infraestructura es vieja por eso es que no se percibe que haya un compromiso y un liderazgo visible en seguridad porque creen que la seguridad es un gasto gran parte de la responsabilidad de que la seguridad sea vista como un gasto es nuestro porque pedimos presupuestos de seguridad pero no calculamos el retorno de la inversión si esa plata que tú destinas a seguridad no tiene un retorno es un gasto para que sea una inversión debe tener un retorno de esa inversión si no tiene un indicador financiero si tú no calculas un retorno de esa inversión entonces es un gasto de ahí que sea clave para nosotros calcular este tipo de indicadores financieros demostrarle a la gerencia que esto en realidad si es una inversión y no que sea un simple slogan la seguridad no es un gasto es una inversión ok si no es un gasto entonces dime cuál es el retorno de la inversión no, no sé qué es un retorno de la inversión ah bueno entonces es un gasto entonces tarea para aquellos que fueron sinceros y dijeron que no sabían tarea averiguar qué es el retorno de la inversión y sobre todo ponerlo en práctica en sus presupuestos en YouTube hay un video que hizo un amigo mío fue mi jefe realmente yo esto lo aprendí en una empresa el que mi jefe tiene tenía un MBA y con con especialistas en finanzas y mi jefe era el de finanzas imagínate yo le reportaba el de finanzas entonces él 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 tenía un cargo que era el controller él controlaba los gastos controlaban las cosas y entre esos él venía con ese chip financiero así que cuando él iba a presentar los resultados él decía Pablo nosotros para que el gerente y el comité de gerencia vea que esto no es un gasto tenemos que demostrarle que es una inversión por lo tanto tenemos que calcular el retorno una inversión y yo le dije yo no sé calcular el retorno de inversión y lo vi en la idea económica en el sexto semestre de mi carrera pero nunca más lo volvía a ver así que no lo sé entonces él me lo explicó me lo explicó con pollitos literalmente con pollitos así lo voy a explicar con pollitos esto es un huevo esto son unos pollitos y este video está en YouTube búscalo así como cuando se acaba este webinar buscas en YouTube como finanzas aplicadas a seguridad así se llama finanzas aplicadas a seguridad ahí vas a encontrar que el expositor se llama Otto Guevara Otto Guevara ojalá y me estuviera escuchando él fue mi jefe en la última empresa en la que yo trabajé y me ayudó muchísimo con eso porque me ayudó a entender muy claramente cómo calcular ese error de los proyectos de seguridad muchas gracias a todos que sinceramente emitieron su opinión y bueno ahí ya tienen un material y tarea para poder convertir y revertir esta tendencia de que la seguridad sí es una inversión pero hay que demostrar que con datos financieros que es una inversión en el punto número 8 allí vamos a tocar algo vamos a tocar fibras espero que no se desconecten y que no me vean como voy a hacer esta aclaración a ver estamos hablando de cómo nos perciben los trabajadores y un reflejo de cómo nos perciben los trabajadores cómo nos percibe la sociedad entonces acá en este punto 8 nos califican a nosotros nos califican a nuestra gestión al departamento de seguridad cómo percibe el trabajador nuestra gestión para ello te quiero mostrar datos datos reales este es uno esta fue una encuesta que se hizo en facebook en qué opina chile y mira de los 3.600 votos emitidos el 58% cree y mira la pregunta en chile acá una forma despectiva de llamarnos a nosotros los encargados de seguridad son los seguritos nos dicen los seguritos en colombia nos dicen los CISOs el no sé cómo cómo lo llamarán de forma efectiva en otros países pero en en chile se llaman los seguritos y mira lo que dice el 58% de esas 3.600 personas dicen no los paseamos nos los paseamos entonces mira cómo nos perciben a nosotros otra otro indicador de cómo nos perciben los Simpsons ese programa de televisión es un reflejo de la sociedad cómo la sociedad percibe a los empresarios por eso el señor Benz es un un tipo que es avaro cómo se percibe a los de la a los del supermercado al de la tienda que es apu en fin es un reflejo de la sociedad y mira el cargo que tiene Homero Simpsons ese perezoso flojo bueno para nada es el inspector de seguridad de la central nuclear ¿sabías tú eso? por favor coloca en el chat si tú sabías que Homero Simpsons es el inspector mira acá dicen no no sabía o sí desde el capítulo 1 dicen acá es que desde el desde los primeros capítulos allí quedó claro que Homero era es más hubo un capítulo donde efectivamente se demostraba que Homero era el inspector de seguridad porque ese fue el cargo que le dieron él renunció y después para regresar a la compañía como inspector de seguridad pues sí ese es el cargo que que tiene Homero Simpsons inspector de seguridad ten mucho cuidado cómo nos perciben ah mira Néstor Adolfo dice en Argentina se llama igual pero en términos segurito también es una forma cariñosa ajá en Argentina segurito es una forma cariñosa de mencionar a la de seguridad pero en Chile no en Chile es una forma despectiva por eso viste que nos los paseamos bueno entonces mira si si tú has visto que los Simpsons es un reflejo de la de cómo la sociedad percibe algo incluso no sé si has visto que los Simpsons lo volvieron a hacer ya hablan de predicciones y eso entonces imagínate si nos comparten si nos nos comparan a nosotros con Homero Simpsons cómo cómo nos percibe la sociedad tenemos que revertir eso tenemos que limpiar nuestro nombre y ejercer una buena función para que nos perciban como lo que realmente somos profesionales que somos facilitadores de de la seguridad no los responsables en sí sino que facilitamos los procesos para que la empresa sea más segura para todo eso y que nos perciban como lo que somos este es el punto número 8 la dimensión de el rol de lo que hacemos nosotros en nuestra gestión en el punto número 9 acá este término de competencias viene del sector de gestión humana de recursos humanos las competencias laborales también se usan mucho en el sector educación ahora el modelo de educación es por competencias y sin embargo nosotros lo podemos confundir con el modelo tricondicional del comportamiento seguro ¿se acuerdan? ese modelo que dice saber poder y querer bueno también esas tres palabras esas tres partes hacen parte de una competencia la persona cuando desempeña un papel para que se diga si la persona es competente para hacerlo es que si la persona sabe conocimiento si la persona puede tiene la habilidad física mental motriz para hacerlo y si tiene la actitud para hacerlo esa actitud con sed el querer el poder la actitud con pe entonces ¿cómo percibe el trabajador si él se siente apto apto con pe si se siente apto para hacer esa labor y se siente competente o si cuando o si él cree que la empresa no le da algunas competencias por ejemplo no mira yo siento que el entrenamiento para esta máquina no fue suficiente yo siento que cuando el entrenamiento que me dieron la capacitación no fue suficiente ¿cómo percibe eso? en cuanto a competencias el punto número 10 este es un un meme que hizo Carlos Rojas y me pareció muy interesante de cómo perciben los trabajadores las reuniones de seguridad y entonces él dice mira en las reuniones de seguridad en ese cerrar de 5 minutos y eso siempre hay una persona que está atenta pero siempre hay uno que está distraído hay un amargado hay un dormilón hay un relajado entonces lo que hacen acá en esta dimensión es cómo perciben esos trabajadores ese relajado ese dormilón ese amargado ese militar ese atento cómo perciben las reuniones de seguridad mucho cuidado entonces de hacer las típicas reuniones de seguridad que parecen sermones regañando al trabajador un sermón como un predicador un párroco un cura un pastor hablando en los 5 minutos la charla de 5 minutos en la dimensión 10 de reuniones de seguridad la generativa esa reunión de seguridad no la hace una persona de seguridad la hace su jefe imagínate quién es la persona a la que yo más le presto atención cuando habla a mi jefe entonces mi jefe me está hablando no sólo de que debo hacer las cosas bien hacerla con productividad sino también que la debo hacer de forma segura y mi jefe es el que me lo dice y él también es ejemplo en eso tengo más probabilidad que yo cumpla con las normas de seguridad cuando es mi jefe el que me habla de esto el que me hace seguimiento de esto y no cuando es el encargado de seguridad el punto número 11 la dimensión número 11 es cómo se planifica el tema de una labor rutinaria o no rutinaria allí por ejemplo si tenemos ATS si es simplemente llenar un papel entonces por ejemplo no aquí ¿cómo es? no aquí me ponen a llenar ATS AST permisos de trabajo y son un súper largo y me hacen pre del tiempo o no no mira aquí la planificación se hace en conjunto y se invierte el tiempo necesario para hacerlo pero no es visto como una carga sino como que son son los pasos necesarios para hacer el trabajo con calidad y seguridad y no solamente me ponen a mí a llenar un formato y a pedir un permiso sino que está mi jefe está también el de seguridad nos apoyan nos guían y nos dicen cómo hacer las cosas en el punto número 12 acá es cómo perciben ellos esas barreras que se tienen en la empresa para evitar los accidentes en ciertas barreras como en el modelo de queso suizo en ese modelo hay como unas barreras para evitar los daños tenemos barreras físicas protocolos formación documentos y cuando fallan todas esas barreras es que suceden los accidentes entonces cómo perciben ellos que se tienen implementadas estas barreras son 18 18 dimensiones vamos para el número 12 pero para que tengan algo de atención para el resto vamos a hacer lo siguiente yo les voy a dar dos minutos para que ustedes por favor se pongan de pie hagan una pausa activa y podamos continuar ¿de acuerdo? por favor aprovechen estos dos minutos poniéndose de pie estirando las piernas un momentito y nos vemos en dos minutos y nos vemos en dos minutos gracias Gracias. ¿Listo? Aprovecharon los dos minutos, se pusieron de pie. Muy bien. Entonces, atentos para las otras dimensiones que nos quedan. Son 18, vamos por la 12. La 3 será siguiente. Esos procedimientos, ¿cómo los percibe el trabajador? Como que son engorrosos, son procedimientos que no están alineados con la productividad. En cambio, en la parte generativa, el procedimiento de seguridad no existe. No existe procedimiento de seguridad. ¿Por qué? Porque está integrado, no existe un procedimiento aparte. La seguridad está inmersa, está intrínseca en el hacer. No existe un papel, un procedimiento, un instructivo de seguridad. O sea, existe es el procedimiento. El que te entregó tu jefe y el que tu jefe revisa y el que tú participaste y tú estás de acuerdo. Entonces, ese es el extremo. El extremo bueno, positivo, generativo, es en el que yo participé como trabajador. Estoy de acuerdo con este procedimiento. Es el procedimiento operativo y tiene intrínseco la seguridad. En el otro extremo, hay un procedimiento de seguridad que me parece engorroso, que tiene que llegar a más de flujo, que es un gordo súper largo y que me parece que va en contra de la productividad. En la parte de procedimientos, uno es el uso, esa es la dimensión. Hay otra dimensión, que es la 14, que es de cómo se actualizan esos procedimientos. Si en esa actualización se hace para mejorar, para hacerlo más pensando en el trabajador o pensando en la empresa, en la producción, en la proactividad. O si los cambios son simplemente no, porque el sistema de gestión lo pide así y le cambiamos esto por esto y es teoría, es cháchara y es el nombre, cosas así. Me hicieron aprender un nuevo procedimiento simplemente por cháchara, por teoría, por cambios burocráticos, o si este procedimiento se actualizó siguiendo nuestras recomendaciones, siguiendo nuestras opiniones. Se tuvo en cuenta lo que dijimos en la reunión pasada, se analizó la propuesta que hicimos y participaron en esa actualización. La parte de mantenimiento. Por ejemplo, hay un extremo, que es cuando se hace mantenimiento cuando las cosas se dañan, ese es el mantenimiento reactivo. En cambio, en las empresas de clase mundial, las que tienen cultura generativa, el mantenimiento es predictivo, imagínate, ni siquiera preventivo. El mantenimiento preventivo está en la parte proactiva, pero el predictivo está en la parte generativa, es decir, lo máximo. Comienzan a predecir para hacer el mantenimiento. En la dimensión número 15, incluye, y esto me parece también revolucionario, en ningún otro instrumento de los que hemos visto, se habla de cómo se integra la parte de contratistas. Por ejemplo, en Heart of Mind, recuerda, mentes y corazones. Entonces, también, cómo se piensa, cómo se sienten los trabajadores y se involucra el tema de contratistas. Entonces, es, esta selección de contratistas, esta evaluación y contrato de contratistas, ¿cómo se hace? ¿Simplemente para el más barato? ¿Los contratistas mandan su oferta y el que sea más barato es el que entra? O, no, mira, el contratista es el que más invierte en seguridad, el que mejor indicadores tiene, el que mejor datos de seguridad tiene. Eso. Y en contratistas, hay dos dimensiones. Esta 15, que ves cómo se selecciona, cómo se evalúa, cómo se controla. Y hay un punto más. Además, en el 16, se ve cómo se integra este contratista a la labor del día a día. Por ejemplo, hay empresas donde los contratistas parecen como personas de segunda categoría. El cliente, la mina, la empresa contratante, como que tiene más autoridad sobre el contratista. El contratista se siente menos. Por ejemplo, hay un lugar donde comen los clientes, los dueños de la empresa, los trabajadores de la empresa. Y hay otro donde comen los contratistas. En cambio, acá, ¿cómo se integra esto? Y en cuanto a seguridad, este contratista es como que de menos categoría o está integrado a tu labor y tú lo ves como un igual y esta persona también se ve como igual. Me pareció genial esta dimensión. No la vas a encontrar en ningún otro modelo. Así que ve cómo se selecciona, cómo se contrata y también cómo se integra este contratista a la cultura de seguridad. En el punto número 17, es si los trabajadores, cualquier trabajador, tiene el poder y la autoridad para detener un trabajo. En Chile, se le llama el derecho a decir no. No, cuando alguien te pide que hagas algo que tú consideras inseguro, tú tienes el derecho a decir no, no lo hago. E incluso también va un paso más allá. Y es que cuando tú ves a compañeros haciendo algo, aunque no sea de tu área, tú puedes detener una operación, detener una máquina, detener un trabajo. No solamente a contratistas, que normalmente sucede eso. Cuando tú ves a un contratista, normalmente, como te sienten con más de ahora autoridad que el contratista, lo detienes. Pero de tener un trabajo autorizado por un jefe, autorizado por otra área, cuando lo ves que está cometiendo alguna situación insegura, imagínate ese poder. En tu empresa, ¿lo tienen? ¿Cualquier trabajador tiene la autoridad para detener un trabajo? En algunas empresas, se le da al trabajador una tarjetita, como una tarjeta roja. Y él muestra la tarjeta y dice, no, mira, acá autorizado por la Gerencia General, dice que tenemos el poder, la autoridad para detener cualquier trabajo que consideremos inseguros. Y este trabajo es inseguro por esto y por lo otro. Es justificado y detiene la operación. Eso se hace en culturas generativas. En cambio, en una cultura reactiva, en una cultura patológica, que voy a detener yo nada. Al contrario, a mí me piden que haga trabajo inseguro y yo lo hago. Y la última tiene que ver con la parte de cómo se gestionan los incidentes. Cómo se percibe toda esa gestión. Cómo se informan. Incluso eventos sin lesión o cuas accidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales. El tema, si es para buscar culpables o no. Si son transparentes y los publican. Cómo se hace toda esa gestión. Si nosotros nos involucramos, si nos comunican eso. O si es simplemente, parece como si fuera un juicio. Donde simplemente van a buscar culpables. Esas son las 18 dimensiones que tiene Hearths and Minds. Acá están todas listadas. El trabajador comienza y coloca en comunicación patológico. Esto comienza y categoriza todo esto. Recuerda que esto de patológico generativo y esto viene de otro modelo. ¿Cómo se llama este modelo? Se llama la escalera de Parker. Y ahí viene una pregunta que les hacía. ¿Yo puedo mezclar un modelo con otro y obtener uno nuevo? La respuesta es sí. Es verdadero. Mira lo que hizo Hearths and Minds. Hearths and Minds combinó este modelo, que es la escalera de Parker, con el modelo que ellos venían teniendo de un consultor externo que era este DuPont, el modelo DuPont. Entonces ellos cogieron el modelo DuPont y no lo tuvieron con la curva de Bradley. Recuerda que la curva de Bradley son solo cuatro niveles, que era reactivo, ¿te acuerdas? El dependiente, interdependiente, ¿te acuerdas? Aquí no, aquí son cinco. Y entonces él usó del modelo de Bradley, del modelo de DuPont, usó unas cosas. Se lo mezcló con otras, que era del tema de la escalera de Parker, más su propia realidad. Le quitó dimensiones, las integró, puso otras y generó uno nuevo. Entonces sí se puede. Es más, es lo ideal. En las culturas generativas no usan modelos tradicionales, sino que lo adaptan a su realidad y generan modelos propios. Entonces en una empresa que tiene un nivel maduro, un nivel generativo, un nivel interdependiente, normalmente el cuestionario, la encuesta de clima y seguridad es propia, tomando de los mejores instrumentos que existen en el mundo. Las empresas de clase mundial tienen sus propios modelos. Entonces la respuesta a esta pregunta es verdadero. Sí se puede. Tú puedes mezclar y obtener ojo. Lo que no puede pasar es que simplemente copias, pegues y ya creas que el modelo funciona o no. Una vez tú analizas lo mejor de cada uno, te toca hacer todo el proceso de validación, que es como una tesis de grado. Esto toca, tú crees, la hipótesis de que sí es válido. Entonces esto toca ponerlo a prueba en campo, ver las deficiencias, calcular el nivel de confiabilidad, ponerlo con pares y al final ver si el modelo funciona o no funciona. Pero la respuesta es sí, sí se puede mezclar. ¿Cómo funciona este modelo? El paso número uno, a diferencia de otros modelos donde es individual, acá se hace de manera grupal. Hay una pregunta que decía, ¿las encuestas del clima se pueden hacer de forma individual? La respuesta es sí. Pero también se puede hacer de forma grupal. También se puede hacer de forma grupal. Ellos lo hicieron, a diferencia de todos los demás modelos que tú vas a ver, los demás modelos, hasta ahora todos eran individual. Se les manda un link al celular o a la computadora para grabar en digital o se les entrega una hojita para que ellos lo llenen, pero de forma individual. Aquí no, aquí no se hace así. Aquí se hace mediante un taller con hasta 20 personas. Se elige, recuerda que es una encuesta. Las encuestas tienen estadísticas. Esta es otra diferencia con los otros modelos. La mayoría de los modelos lo hace al 100% de la población. No toma muestras. En cambio, ellos sí toman una muestra. Quisieras saber tu opinión. ¿Qué opinas tú sobre esto? Esto es revolucionario también porque todos los demás modelos se aplican al 100% de la población. Aquí no. Aquí lo que se hace es una muestra de hasta 20 personas. ¿Qué opinas tú? A mí me pareció revolucionario. Me pareció... Pero al principio, yo decía, pero ¿y por qué? ¿Por qué solamente tomar una muestra y no hacerlo con todos? Y le pregunté a mi profesor que me enseñó sobre... En el diplomado que yo hice de la parte de factores organizacionales y esto. Y él me dijo, él trabajó en Shell y me dijo, Pablo, lo que pasa es que Shell tiene operaciones en todo el mundo. Entonces, imagínate hacer una encuesta a todo el mundo. Ya te demorarías un siglo. Entonces... Bueno... Acá... Ellos... Ojo, este fue validado por 20 años durante... 20 años con tres universidades. Así que... Sí está validado. Es como cuando hacen una encuesta... Una empresa... En Colombia... Para hacer una... Para hacer un estudio... Ellos no... No le hacen... La encuesta... Al 100% de los colombianos. A 50 millones de colombianos. Toman una muestra... Y con esa encuesta... Con esa muestra... Representativa... Es que tienen un grado de error... Pero es admisible. Entonces... Elvis Hernando Moreno dice, no, me parece pésimo. Domaira Carrascal dice, la toma de decisiones es importante en todos los niveles. Ludy Gisela Tobar dice, me parece que el tamaño no es representativo. Amy Rodríguez dice, pero ¿cómo se seleccionan esas personas? Se seleccionan a través de un modelo estadístico. Hay una población... Y dependiendo del modelo que tú... Por estrato... Se aplica un modelo estadístico. ¿Cómo se seleccionan ese tipo de decisiones? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice... Se llama Luis Reyes. Depende... De mi total de... No sé... No sé... Dice... Debería depender del total de la organización. Bueno... Aquí... Entramos a temas estadísticos. A ver... Por ejemplo, en Colombia el DANE... Es el... Es el... El departamento de encuestas. En Colombia. Y ellos... Usan esos modelos estadísticos. La estadística es una ciencia. Así que... No es una ciencia exacta. Pero es una ciencia... Que te da... Niveles de error. Entonces, en lugar de... Aplicarlo al cien por ciento... De los... Diez mil trabajadores... Se toman muestras... De hasta veinte personas... Y se aplica... A este modelo. Después... Esas veinte personas... Entonces... Digamos... De las veinte personas... Quince... Se dividieron acá... Cinco acá... Cinco acá... Cinco acá... Cuatro acá... Y una acá... Están las veinte... Acá... O por ejemplo... Mira... En este... De las veinte... Se fueron por este lado... Uno por acá... Uno por acá... Estos son las veinte... Y cero de cero acá... O estos... De estos veinte... Acá... Dieciocho marcaron aquí... Y así... Ese es el segundo paso... Entonces... Tienes... No un... No un... Un gráfico... De... Porcentajes... Sino... Más bien... De barras... Ah... Si son porcentuales... Perdón... Si son porcentuales... Es un gráfico porcentual de barras... Así... El otro era... Más bien... Un diagrama... De dispersión... Ya me acordé... En el Nozac... Se hace un diagrama... De dispersión... Acá... Este es un gráfico... De distribución... De barras... Y mira cómo lo tienes... Entonces... Por ejemplo... Normalmente... Se obtienen así... Mezclas... Verde... Amarillo... Rojo... Donde el rojo oscuro... Es patológico... El rojo más claro... Es reactivo... El amarillo... Es calculador... El verde clarito... Es proactivo... Y el verde oscuro... Es generativo... Entonces... Por ejemplo... Lo ideal... Es esto... Tener... Una barra verde oscura... En casi todo... Eso es lo ideal... Y el peor escenario... Es lo contrario... Tienes una barra... Roja... Muy alta... La idea es... Comenzar a bajar... Todo lo rojo... Y que se pinte todo de verde... Para eso... Este modelo... Trae la solución... En el paso 3... Te dicen... Estas mismas personas... Que participaron... En... En... Este taller... Deben... Luego... Ayudarte... A... Generar... Esa lluvia de ideas... Para... Plantear... Soluciones... A esos problemas... ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas de involucrar... A... Las mismas personas... Que hicieron parte del taller... En que... Ellos mismos... No solamente digan... Lo que está mal... Sino también que digan... Cómo lo podría... Cómo podría la empresa... Solucionarlo... ¿Cómo te parece? Sí... ¿Qué tal? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué dicen acá? Claro... Es lógico... Porque... Ellos... Si ellos fueron los que... Praticaron los problemas... Deberían pasar a soluciones... Es... Es muy importante... Porque ellos... Quienes están laborando... Involucrados... Todo el tiempo en la labor... Muy bien... Genial... Sí... Si tú ves... La mayoría de los otros modelos... No dicen eso... Dicen eso... Haz la encuesta... Luego... Publica la encuesta... Pero tú... Con tu equipo de seguridad... Son los que van a... Plantear... Las soluciones... En cambio... Hears and Mind... Dicen no... Ellos... Son... Ellos... Hay que tenerlos en cuenta... No solo... En la percepción... Sino también... En la... Lluvia de ideas... Lluvia de soluciones... En el paso número 4... Acá... Ellos también tienen... El paso final... Te dan un plan de acción... En la página web... De... Hears and Mind... Te dicen... Mira... Una vez... Hecho esto... Ahora... Te damos herramientas... Y cada herramienta... Por eso... Tiene como... Está en azul... Con... Subrayado... Es porque es un hipervínculo... Tú le das... Y te da... Soluciones... Ideas... Planteamientos... Esquemas... Para la planificación... Cómo obtener... El apoyo... Para planear... Ese plan de acción... Luego... Te da ideas... De cómo ejecutarlo... Luego... Te da ideas... De cómo... Verificarlo... Monitorearlo... Y cómo tomar... Acciones... Para la mejora... Todos estos hipervínculos... Están acá... Te quedan aquí... Y también lo puedes buscar... En la página web... Y ver cómo... Estos modelos... Te ayudan... A generar... Planes de acción... Para... Revertir... Todo lo rojo... Todo lo reactivo... Todo lo... Lógico... Muy bien... Entonces... Ya... Ahora sí... Estamos listos... Para responder... Estas tres preguntas... Que hicimos... Al inicio... Entonces... Por favor... Lina... Si nos puedes ayudar... Con las preguntas... Del sondeo... Claro que sí... Pablo... Bueno... Les recuerdo... Nuevamente... Los asistentes... Que en sus pantallas... Pueden observar... La pregunta... Y tienen la opción... De seleccionar... La respuesta... Correcta... Bueno... Vamos con la primera... Pregunta... Las encuestas... De clima de seguridad... Se pueden hacer... De forma... Individual... Esto es falso... O es verdadero... Que dicen ustedes... Rápidamente... Voten por favor... Lean muy bien... La pregunta... Y analicen... Muy bien... La respuesta... Damos... Un minuto... Para que contesten... La idea... Por supuesto... Es que todos participen... Y todos... Voten en la encuesta... Vamos en un... 53% de votantes... Todavía nos faltan... Así que por favor... Voten... Quienes hacen falta... Últimos 10 segundos... Muy bien... Cerramos la primera... Pregunta... Y les compartimos... Los resultados... En sus pantallas... Pablo... El 22%... Dijo falso... Y el 78%... Nos dijo verdadero... Cuéntanos... ¿Cuál es la respuesta... Correcta? Sí... Es verdadero... Se puede hacer... Individual... Grupal... No importa... Es verdadero... El 78%... Está bien... Muy bien... Vamos con la segunda... Pregunta... ¿Se puede mezclar... Dos o más encuestas... De clima de seguridad... Para obtener... Una versión integrada... Falso... O verdadero... Nuevamente... Un minuto... Para que contesten... Por favor... Lean muy bien... La pregunta... Bueno... Ya vamos... En el 50%... De votantes... Todavía nos falta... La mitad... Así que por favor... Voten... Últimos... Últimos... Cinco... Segundos... Últimos... Segundos... Bueno... Muy bien... Cerramos... La... Segunda... Pregunta... Los resultados... En pantalla... El 13%... Dijo... Falso... Y el 87%... Nos dijo... Verdadero... Entonces... Pablo... Cuéntanos... Cómo nos fue con esta... Súper bien... Súper bien... Mira... Por encima del 80%... El 87%... Acertó... Es verdadero... Podemos mezclar... Y obtener mejores... No... No casarnos con uno solo... Sino... Buscar lo mejor de cada... Instrumento... Bueno... Muy bien... Y acá subió la curva... Porque... En la primera parte... En el pre-test... Tuvimos un 69%... Muy bien... Se subió... Muy bien... Listo... Bueno... Vamos entonces... Con la tercera... Y última pregunta... Para cerrar... El sondeo... Para medir el clima... De seguridad... Es necesario... Aplicar la encuesta... Más del 80%... De la población... Objetivo... Falso... O verdadero... Nuevamente... Les digo... Lean muy bien... La pregunta... Vamos a ver... Cómo nos va con esta... Bueno... Llevamos en el... 55% de votantes... Ya llegando casi al 60% de votantes... Nos falta un 40%... Así que... Quienes... Hacen falta... Por favor... Voten... Los últimos 10 segundos... Muy bien... Cerramos la tercera... Y última pregunta... Y... Los resultados... Pablo... El 53%... Nos dijo falso... Y el 47%... Nos dijo verdadero... Entonces... Cuéntanos acá... Cuál es la respuesta correcta... ¿Sabes? Lo que pasa es que ahorita... Leyendo las opiniones... Lo que pasa es que... Esta pregunta no era... Su opinión... Esta pregunta era... Lo que dice la ciencia... Y las estadísticas dicen que... Que no... Mira... No es necesario... Aplicarlo a un 80%... Es aquí... El Earth and Mind... Se aplica con grupos pequeños... De hasta 20 personas... Entonces... Ya no es necesario... Yo sé que... Algunos emitieron opiniones... Así como que... No... Yo no estoy de acuerdo... Pero es que... No es que... Si estamos de acuerdo o no... Estadísticamente hablando... Se pueden tomar muestras... Para hacer el clima... Así que... Y es válido... Estaban... Los instrumentos... De estadísticas... Se hicieron para eso... Para que no... Tome toda la población... Sino que tome... Parte de la población... Y no es necesario... Que sea un 80%... El Earth and Mind... Usa... Grupos focales... De hasta... 20 personas... Es más... Que lo... Lo vamos a ver... El próximo... El próximo... Más a fondo... El próximo viernes... Ahí vamos a... A ver más... El tema de... Grupos focales... Pero... La respuesta correcta... Fue la que dijo... Ese 55%... Es... Es... Falso... Perfecto... Bueno Pablo... Muchas gracias... Por habernos acompañado... Nuevamente el día de hoy... Por supuesto... Nos vemos entonces... El próximo viernes... Con una nueva sesión... Luego... Hasta el próximo viernes... Claro que sí... A todos por supuesto... Muchas gracias por su participación... Recuerden que para ustedes... Que se conectaron el día de hoy... El próximo jueves... Recibirán... El enlace... Para la siguiente sesión... El próximo viernes... A las 10 y media... De la mañana... Los dejamos con el siguiente video... Que tengan... Un feliz viernes... Y por supuesto... Un feliz fin de semana... Te� specino... ¿Cómo van a haber? Noтя de las tres, nunca sin duda... Empecemos con Jesus... De la mañana... Jacob EAXO,... El primer viernes... De la mañana... Te has... De la mañana... ...Marco Azuoya... ... ...De la mañana... El primer tve... De la mañana... ... El primer tve... ... Questa se intenta... El primer tve... El primer tve... Tve...